Bueno, muy buenos días. Nos encontramos apostados aquí sobre Ruta 5, kilómetro 155. Cristian, agradecerte la presencia de atendernos específicamente en el marco de un megaoperativo. Sí, gracias a ustedes por la cobertura. Estamos efectivamente en un punto de control de los 16 que tenemos desplegados en toda la provincia en el marco del operativo que denominamos de la cosecha gruesa, que es un momento importantísimo para la provincia, para la producción. Estamos teniendo una buena cosecha, eso es el primer dato saliente, importante y positivo. Esa buena cosecha a nivel del rendimiento además está acompañada de precios internacionales muy buenos, lo cual es positivo para el país, es positivo para los productores, pero tiene una arista negativa que es que impacta sobre los precios de una manera inflacionaria, sobre todo los alimentos, en un contexto bastante delicado en el que estamos. Y eso también tiene a su vez un correlato en la rentabilidad que se observa en toda la cadena de la producción de alimentos. Así que ahí es importante entonces en nuestro lugar poner el foco para detectar evasión, para intensificar los controles y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en un sector donde está habiendo rentabilidades extraordinarias, producto de eventos fortuitos. Primero la pandemia que generó una aceleración inflacionaria en los alimentos y luego sobre eso la guerra en Ucrania y el aumento del precio de los commodities que impacta ya sobre una economía que venía sobrecalentada en términos de inflación hace muchos años. Así que es importante ahí todo lo que podamos hacer desde la agencia para detectar evasión y recuperar esos recursos y que la provincia, el gobierno de la provincia pueda contar con eso para volcarlo nuevamente a la sociedad en forma de obra de infraestructura, que impacten sistémicamente en la productividad, en la competitividad, las rutas, las obras hídricas, también en cloaca y en agua potable. Importante llegar a toda la población que hoy no está cubriendo esas necesidades básicas que las tienen satisfechas. Y por otro lado también obviamente seguir invirtiendo en infraestructura educativa, sanitaria, un Estado más presente y articulador, integrador, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires donde muchas veces hay una visión simplificada que plantea que el interior de la provincia de Buenos Aires es campo y la ciudad se la asocia más directamente con el Gran Buenos Aires cuando no directamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros lo que vemos son realidades muy distintas y heterogéneas en todo el territorio con el crecimiento de las ciudades en el interior, con una transformación de la estructura social a partir del crecimiento de la escala de la producción con el proceso de tecnificación del campo en la década del 90, hacia fines de la década del 90, que ya hace 30 años viene transformando la estructura social con un crecimiento del arrendamiento de productores pequeños que dejaron de producir y pasaron a arrendar sus campos y también una expulsión de mano de obra que terminó en las ciudades buscando alternativas laborales que no alcanzó con el supuesto derrame que ocurre cuando hay una buena cosecha. Así que ahí empezaron a crecer otras realidades sociales, los conurbanos en las propias ciudades del interior, lo cual da cuenta de la necesidad de que el Estado intervenga articulando, integrando y dando soluciones a esa población para que también tiene un impacto en la realidad social de los distintos pueblos y ciudades del interior. Así que ya es falsa esa dicotomía de campo-ciudad, campo-industria, interior-Gran Buenos Aires. Lo que tenemos es una provincia con realidades muy parecidas, cada vez más parecidas y una necesidad de integrar eso para dar respuestas desde el Estado con un Estado que recaude más inteligentemente, con más progresividad de los que más tienen y que vuelque esos recursos para generar una sociedad más igualadora, más integrada, con menos exclusión social y con más oportunidades para todos y todas para que vuelva a haber en Argentina ascenso social y que vuelva a crecer la clase media. Bueno, la verdad que es un contexto integral, una mirada interesante que es precisamente quizás la pregunta que se hace del oyente, ¿no? ¿Dentro de dónde va a parar precisamente todo eso? Bueno, en esta optimización como herramienta por parte del organismo, ¿no? Totalmente, fundamental. Hoy se vuelca al 6x6, el programa que el gobernador Kicillof planteó con claridad a 6 años de crisis, los 4 de Bancry, los 2 años de pandemia, pérdida del cuadro adquisitivo. Necesitamos 6 años de recuperación muy vigorosa y con mucha fuerza impulsada desde el Estado, así que en eso vamos a volcar los recursos. Consultarte brevemente, bueno, dentro de lo que han sido los resultados de los operativos, estos operativos dinámicos, recientemente, bueno, ha habido un importante decomiso también, ¿no? Sí, llevamos mil toneladas secuestradas, interdictadas en el marco del operativo. Lleva una semana, vamos a extendernos hasta que se termine de levantar el maíz. Arrancó la cosecha esta semana también, está un poco verde la semana anterior. Así que, bueno, veremos cuando hagamos el balance definitivo, pero tenemos ya mil toneladas sin documentación circulando por las rutas, un camión con tres tractores y un mosquito, el mosquito recién ahora acá en este control en Chivilcoy. Veremos qué indica el balance final, pero es importante seguir fortaleciendo, reforzando, intensificando los controles en un sector donde hay mucha concentración económica. Bueno, hablar precisamente de los protagonistas del transporte de cargas, ¿no? Es un circuito bastante importante, hablamos de las empresas, las firmas, los choferes por un dado. Bueno, la verdad que es un circuito importante en donde ustedes trabajan, digamos, ahondando precisamente, básicamente en la prevención del delito, pero también en la optimización de las herramientas, ¿no? Totalmente, es fundamental ahí tener en cuenta que esto es un control que se orienta no a los transportistas, no a los camioneros, sino a quienes contratan ese servicio, ¿no? Eso es importante decirlo. Obviamente la logística es fundamental para el desarrollo productivo de la provincia, para el abastecimiento de los centros de consumo. Así que ahí tenemos un trabajo muy coordinado con Transporte, y con las cámaras, y con el sindicato de camioneros, porque esto es un control que no se orienta a ellos, sino a los productores. Muchísimas gracias. Gracias.